¿Qué más YouTube? Soy Shanto y hoy estamos en un nuevo video. El día de hoy les traigo una partida en clasificatoria. Hoy vamos a jugar en dúo con un amigo. Les recomendaría que se queden hasta el final, ya que es una partida bastante buena. Hemos hecho bastantes kills, así que nada, no les digo más y vamos a comenzar con este video. Bueno, ahora estamos jugando con el Brian, estamos en dúo en clasificatoria. Vamos a ver qué tal sale esta partida. Esperemos que podamos conseguir una buena partida. A ver si cae gente por aquí, no creo que se va viendo mucha gente, si no estoy mal. Vamos a caer en las casas que están justo por acá. Y vale, sí están viendo gente, pero están un poco lejos. Vamos a caer en la casa de aquí y a ver si encontramos un poco de loot. Con que encontremos una escopeta o un arma de AR, estamos hechos. O mira, un M60. Es más que suficiente por el momento. Vamos a coger esto. Y vamos a ver en dónde están los demás. Esperemos que el Brian no muera. Ya saben, es el Brian. Vale, ya tenemos con que defendernos. Cogemos esto y cogemos también la paleta, ¿vale? O mochínita nivel 3. Ya con esto ya estamos hechos. A ver, vamos a ver dónde podemos conseguir un poco más de balas. Quisiera un MP40, pero por ahora a ver en dónde podemos conseguirla. Vale, hay gente por acá, hay gente por acá. El Brian va a funcionar de carnada. A ver si encontramos algo por aquí. Vale, nos vamos a llevar esto porque si encontramos un MP40, pues ya tenemos con qué recargar. Vale, vale, vale. Estaban cerca, les estaba viendo, estaban cerca de aquí. A menos que se hayan ido por aquí, que es más de seguro. Algunos siempre usan la tirolesa para salir huyendo y que no les maten. Vale, vale. Acabo, creo que acabo de ver. Ahí está, 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 ahí está. Vale, 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 vale. Creo que está alguien por allá, creo que está alguien por allá. Vale, 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 vale. Vamos a darle toda la vuelta. Vamos a darle toda la vuelta para llegarle. No nos vamos a ir directo por si acaso esté con el compa y nos vaya a matar. Nos vamos a ir para acá. Vale, entramos por aquí por la casa. Y no, no, no hay nada de bueno por aquí. Vale, un poco más de balas, pero por ahora me quedo con esto. No le veo, no le veo. Creo que ya se fueron, en serio, creo que ya se fueron todos. Vale, no, no están por aquí, no están por aquí. Vamos a acercarnos un poco a ver si le podemos encontrar. Pero más de seguro que ya se fueran porque no les logro ver. No les logro ver. En la casa de acá tal vez estén por aquí campeando. A ver, vamos a entrar por aquí por la ventana por si acaso, por si acaso. No, solo está la pistolita aquí. Vale, no, no hay nada, no hay nada. Y aquí tenemos, ok. Aunque ya tenemos un bate para cubrirnos un poco de las balas. Bueno, vamos a comer primero este hongo. Vamos a notear las casas que están acá al fondo. Y a ver si encontramos. Quiero otra arma. Aunque la M60 no es nada mala, pero quisiera otra arma un poco. Un poco, a ver. Un momento, un momento que estoy viendo a alguien por aquí. Ok, vamos a bajarlo, vamos a bajarlo del carro. Están dos o está uno, creo. No, no logro verlo bien. A ver, vamos a disparar. Vale, 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 vale. Headshot, headshot. Ok, están dos, están dos, están dos. Vale, le bajamos al uno. Y el otro está por ahí, el otro está por ahí. No, no, no. Le bajaron al Brian, le bajaron al Brian. Vale, vale. Vamos a acercarnos un poco. Estamos con trece balas. Tenemos solo la escopeta. Esperemos que... A ver, a ver. Oh, puso la pared y ya no vale. De seguro que le está, le está, le está curando. Vamos a entrar de sorpresa aquí. Vale, vale, vale. Vale, vale. Buena, 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 buena jugada, buena jugada. A ver, cogemos esto y ahora sí vamos a salvarlo. Nos vamos a llevar todas estas balas. Por ahora me voy a quedar con la M60. Me está funcionando bastante bien. A ver, cogemos un poco de esto también. Y creo que no tiene nada más. Este botiquín es suficiente. Y aquí creo que tenemos por fin... Eh, vale, sí. Sí, tenemos, tenemos, tenemos. Vamos a cambiar esto. Vamos a cambiar por la MP40. Y ya estamos. Vamos, ponemos esto aquí. Recargamos. Y ahora sí nos vamos. A ver, puede saltar por favor. Oh, viene un carro, viene un carro, viene un carro. Que no le bajen el Brian, que no le bajen el Brian. Que no le bajen, por favor, por favor, por favor. Vale, está al fondo, está al fondo. Vale, vamos a bajarle. Eh, buena, buena, buena. Vale, 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 vale. Está otro, creo que está otro. Sí, sí, está otro, está otro. Vamos a bajarle, vamos a bajarle. No, no, le voy a bajar el Brian. Vale, con las justas, con las justas, con las justas. Vale, vamos a salvarle. Qué mal, qué mal. Solo le está funcionando de carnada ahorita a nuestro compa. A ver, cogemos esto y a ver si tenemos aquí un poco más de balas. Eso, eso. Necesito todo esto, necesito todo esto, min, gracias. Esperemos que la zona cierre por aquí nomás y no se vaya a cerrar al otro lado. A ver, por acá, por favor. Oh, no, no, no. Vale, la zona cerró. Está un poco lejos, pero podemos llegar, podemos llegar. Vamos a rodear un poco por si acaso esté alguien por aquí. Siempre saben quedarse como a los extremos. Bueno, nosotros nos vamos a ir para la zona. El Brian está luteando por allá. Y aquí tenemos una casa. Puede que encontremos una mira. O aunque sea un bipode para la MP40. Vale, aquí tenemos, o tenemos, vale, tenemos un caramelo. Y tenemos un poco más de balas. Cogemos estas balas y a ver si encontramos. Ok, mira por cuatro. Ya tenemos dos. Y un botiquín nos llevamos y nos llevamos de esto, ok. Vale, hay una moto, hay una moto. ¿Es en serio esta parada? Se quedó, se quedó estacionada la moto esperándome. What the fuck. A ver, vamos a matarle. Vamos a ver si se fue por acá. No tiene que estar muy lejos. Ahí está, ahí está, ahí está. Vale, 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 vale. ¿Es en serio? En vez de darme pelea se fue corriendo. What the fuck. Bueno, ya logramos bajarle. Es lo bueno, es lo bueno. A ver, tenemos aquí balitas de las rojas. Y tenemos un poco de granadas. Y vamos a coger esto. Y un casco por tres. A ver, un casco por tres y así, ok. Con esto ya estamos. A ver si tenemos algo para tirar. Vale, no tenemos nada, no tenemos nada. Por aquí estoy viendo unos carros. No sé si estará gente por ahí. A ver si nos acercamos un poco. Y a ver si logramos verlos. Vale, ahí está uno. Y por ahí está otro carro. Creo que no están. Creo que ya solo los han dejado ahí. Vale, cogemos esto también aquí. Y ya tenemos para recargar nuestra arma. Aquí se han bajado gente. Se ha bajado bastante gente. Vale, tenemos que estar por aquí. Tenemos que estar por aquí. A ver si podemos subir al techo. Oye, aquí está un buen escondite. En serio, está un buen escondite aquí. Eh, no. Oh, hay alguien. Ahí alguien. Ahí alguien. Vale, vale, vale. Cuidado. Vale, vale, vale. Le bajamos. Le bajamos, le bajamos, le bajamos. Oh, sí. Se escapó, se escapó. Tiene que subir para acá porque aquí está la zona. A ver, ¿dónde estás, men? Ahí está, ahí está, ahí está. Vale, al suelo, al suelo, al suelo. A ver si está alguien más por aquí. Dele, ahí está con el compañero. Por aquí tiene que estar el compañero. Ahí está, ahí está. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Ya, muy bien, muy bien. No, no veo a nadie. Qué mal, ya se puso a hacer bulles. En serio, nos exhibiste, men. Vale, vamos a subir, vamos a subir por acá. Por si acaso estén venido por arriba. Y ya saben, mientras más altura tengamos, es mejor. Así que esperemos por aquí. Vale, no, no veo a nadie, no veo a nadie. Vamos a quedarnos por aquí, por si acaso. Hay que estar moviéndose de un lado al otro. Hasta encontrar a alguien. Porque si nos quedamos quietos, ya saben, pueden darnos objetivos. Así que mejor iré a estarse moviendo de un lado al otro. Oh my god. Se cerró justo aquí la zona. Vale, vale, vale. Esperemos por aquí. Esperemos que vengan por acá. Tienen que venir de seguro por acá. Y a ver por dónde están. En serio, no sé por dónde estarán. Así que vamos a estar esperando por aquí. Tienen que estar de seguro por allá. Por 60 más o menos, si no estoy mal. Oh, ahí está, ahí está. Vale, vale, vale. Ya nos empezaron a disparar. Creo que están con silenciador. Vamos a entrar aquí en las casas. En las casas de aquí, por si acaso, logremos verlo. No, a ver, a ver, a ver. Cogemos el M60. Y nos vamos para acá. Vale, cuidado. Creo que les veo, creo que les veo, creo que les veo. Creo que están por ahí, por estos árboles. Creo que están por ahí, por los árboles. Vale, vale, sí, 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 ahí está, ahí está. Vamos a bajarle. Vale, buena, buena, buena. Vale, bajamos a uno. Bajamos a uno. Y creo que quedaba más gente por ahí. Ahí está, ahí está el otro, ahí está el otro, ahí está el otro. Vale, vale, vale. Le bajamos, le bajamos. Vale, buena, 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 buena. Creo que hay otro más que está por ahí looteando. Es de en serio. A ver, vamos a venir. Creo que había alguien más por aquí. Creo que había alguien más por aquí. Vale, no, no veo a nadie, no veo a nadie, no veo a nadie. Vale, la zona ya se está cerrando. Quedan dos dúos. Tienen que estar súper cerca. Y ahí está el uno. Vale, 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 vale. Vamos a bajarlo, vamos a bajarlo, vamos a bajarlo. Vale, le hacemos daño, le hacemos daño, le hacemos daño, le hacemos daño. No, 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 hermano, hermano, hermano. Se nos escapa, se nos escapa, se nos escapa. Bueno, dejámosle a nuestro compa para que lo baje. Mientras tanto vamos a estar por aquí porque la zona sigue por aquí cerrándose. O sea, what the fuck. A ver, vamos a dar la vuelta por acá. De seguro está campeando atrás de estos árboles. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, hermano, no. A ver, cuidado. Eh, puso pared de hielo, vale. No, 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 hermano, cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a, vamos a... Viene la zona, no, no. Qué mal. A ver, nos vamos para la casa de nuevo. Vamos a... Vamos a rodear la zona. Y a ver si podemos ver a la... Oh, en serio. Aquí está uno, aquí está uno, aquí está uno. A ver, vamos a subir, vamos a coger un poco de altura. Está el dúo, está el dúo, está el dúo aquí. A ver. Cuidado. Cuidado. Ahí está, ahí está. No, no, cuidado, la zona, cuidado. La zona, la zona, la zona, la zona. Podemos morir o podemos vivir, podemos morir o podemos vivir. Vale, vale, buena, buena, buena. Matamos, matamos. Ese compa ya está muerto, nomás no le han dicho. Buena, muy buena. Ahora sí. No, nuestro compa. Le bajaron, le bajaron, le bajaron. Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Vale, vale, vale. Vale, vale, no, vale, 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 vale. No, 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 no. Muere, perro. Vale, vale. Le ganamos, le ganamos, le ganamos, vale. Qué buena partida, loco, qué buena partida. A ver si subimos. Con esto creo que de ley subo ya a diamante. Dime que eso no, no subo a diamante. 35 puntos en total. Oye, qué buena. Me hice 12 kills, oh my god. Oh my god, qué buena partida, loco, en serio, qué buena partida. Bueno, ya saben, si quieren más partidas, denle a like y les traeré aquí unas buenas partidas bien suculentas. Así que bueno, espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que se hayan pasado un buen rato. Denle a like si les gustó, compártanlo con sus amigos. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Chau.